Me gusta mucho Tu forma de ser Besar tus labios Me enloquece Las curvas de tu cuerpo Me excitan, no lo niego Eres el ser más bello De todo el universo Tengo muchas ganas De llegarte por la espalda Ponerte de rodillas Ser el dueño de tu vida Vámonos pa' Goliacán Que ya no soporto más Estas ganas impulsivas De mis locas fantasías No más déjate y verás Si muy bien te gustará Te vas a quedar temblando Gritarás que quieren más Mi nombre repetirá Déjate y verás Déjate y verás Chiquitita Bellejeros Decídalo Me gusta tu mirada Tirarte sobre la cama Si vieras como deseo Pegarte una revolcada Te voy a agarrar De tu cintura Calarte de las breñas Satisfecha quedarás Vámonos pa' Goliacán Que ya no soporto más Estas ganas impulsivas De mis locas fantasías No más déjate y verás Si muy bien te gustará Te vas a quedar temblando Gritarás que quieren más Mi nombre repetirá Déjate y verás